La mesa principal, compañeros de la mesa principal, estamos acá para la presentación de la obra de Pablo Richard, que lleva por título Movimiento Histórico de Jesús, desde sus orígenes en los años 30 hasta la crisis del Imperio Romano Cristiano, siglo IV y siglo V. En primer lugar, vamos a tener un saludo de parte del director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, ya que esta actividad se desarrolla dentro del marco de esta escuela, de la universidad y principalmente el programa de teología social de esta universidad y de la Escuela de Ciencias Sociales. Tenemos las palabras del señor director. Muy buenas tardes a todos y a todas, espero se sientan como en su casa. Para la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades es un orgullo y un privilegio el tener como ponente de este interesante trabajo al doctor Pablo Richard. También un saludo especial para los compañeros de la mesa principal, para don Rolando Herrera, que es nuestro director de carrera, don Randall Brenes, que es nuestro encargado de la cátedra, que gracias al esfuerzo en conjunto con don Pedro, que nos heredó este maravilloso programa de teología, que está en un proceso de transformación, porque no nos sentimos satisfechos de una teología que debe dar cabida a la acción social, que debe pasar de la reflexión a una práctica que involucre la transformación de las condiciones y de las personas. En esta ocasión, el tener la disertación de un experto, de un especialista como es Pablo, nos llena de orgullo, nos llena de esperanza, creemos que esta tarde ustedes y yo somos bendecidos y vamos a tener esa gran oportunidad de compartir su trabajo y sobre todo, en la medida de lo posible, llevarlo a la práctica para un país y para nuestras comunidades que necesitan muchísimo de nuestro trabajo y nuestro acompañamiento. A todos ustedes les agradezco la asistencia y a los miembros de la mesa, así como a don Pablo, especialmente por su colaboración y por su contribución. Muchas gracias. A continuación, algunas palabras sobre el autor y la obra que estamos analizando, que estamos estudiando. Pero antes quisiera dirigir un saludo muy especial a todas las personas que están acá, pero también a las personas que están distantes mediante Onda, UNED e Internet, también que están comunicándose o están pendientes de este programa que estamos estudiando, estamos analizando. La obra de Pablo Richard se enmarca dentro de lo que hemos llamado, lo que se ha llamado Teología de la Liberación. Pablo Richard es un chileno de nacimiento, fue ordenado sacerdote en Santiago en 1967, estudia Sagrada Escritura en el Bíblico de Roma en 1969, estudió Arqueología Bíblica también en Jerusalén en 1970 y tiene un doctorado en Sociología de la Religión en la Sorbona de París. El tema que estamos tratando, o que trata Pablo Richard en su obra, es un tema de mucha actualidad. Es el tema del Jesús histórico y el tema también que va implícito, el Jesús de la fe o el Jesús de los creyentes. La obra comprende una introducción y comprende siete capítulos en los que Pablo desarrolla las tesis principales. Tiene una conclusión también en la que se refiere también a la América Latina desde el marco de estas reflexiones que él realiza en esos siete capítulos. El tema es un tema que viene tratándose desde el siglo XIX, pero a lo largo de este tiempo han habido obras significativas, obras muy importantes como la obra de Jesús de Rudolf Bullman y la obra también, la persona de Jesucristo de Rudolf Schnakenburg y también hay otra obra reciente, reciente de hace un par de años, que es Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. Así que es una obra, esta obra de Pablo de mucha actualidad, que desde luego la recomendamos y todo público debería conocerla, debería estudiarla. En la mesa principal están con nosotros también tres personas muy distinguidas, bien formadas, especialistas también en el campo a lo que se refiere esta obra. Tenemos a don Miguel Picado, estudió teología en Roma y tiene su doctorado en la Universidad de Salamanca en teología. Ha sido profesor y catedrático de la Escuela Ecuménica de la UNA y también de la maestría en teología de la Universidad Estatal a Distancia. Don Miguel Guzmán es historiador, tiene un doctorado en la Universidad de Zaragoza, España, y es profesor de Historia de la Universidad de Costa Rica. Y nos acompaña también el padre Víctor Mora, sacerdote franciscano, estudia teología en Estados Unidos y estudia también el bíblico de Roma y tiene estudios también en sociedad y cultura en la Universidad de Costa Rica. Actualmente es director del Colegio San Francis y del Instituto Teológico Centroamericano ITAC. A continuación vamos a darle unos minutos a don Pablo Richard que quiere introducir su obra para que después venga el análisis o las reflexiones de los compañeros comentaristas. Don Pablo. Bueno, buenas tardes y gracias por la presentación, por la presencia de ustedes. Yo nada más en tres minutos presentar el por qué escribí este libro, para qué, qué es lo que yo quiero trabajar con este libro, no, para mí lo fundamental, como dice el título, es recuperar la memoria de nuestros orígenes, los primeros 500 años más o menos de nuestros orígenes, recuperar esa memoria, pero de una manera muy amplia, ¿cierto? No solamente partiendo de los escritos canónicos, bíblicos, ¿no es cierto?, sino de toda la literatura, ¿no?, especialmente en esos primeros 200 años. Porque el canon bíblico, ¿no es cierto?, se definió una primera definición, ¿no?, en el año 200, más o menos. Por lo tanto, antes de la definición del canon, no podemos nosotros distinguir entre libros canónicos y no canónicos, porque todavía también el límite de herejía y ortodoxia no es tan claro. Entonces, recuperar esa tradición oral, esa tradición escrita muy amplia. Yo analizo 13 evangelios, muchas cartas, muchos documentos, ¿no? Eso era una primera intuición, recuperar la memoria viva, ¿no? Y después también, ¿no?, el desarrollo teológico que se va dando a lo largo de dos siglos, y después los cuatro concilios ecuménicos, ¿no?, los grandes cuatro concilios, Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia, ¿no?, lo que eso significó. Y después, ¿no?, el triunfo del imperio cristiano, sacro imperio romano cristiano, que para mí es una derrota de la iglesia. Para mí la cristiandad siempre fue una realidad opuesta a lo que es la iglesia, que es el movimiento de Jesús. Ahora, con este libro, ¿no?, yo también quiero rescatar muchas memorias perdidas, cristianismos perdidos, ¿no? También tomar en cuenta la opinión de los herejes en la historia del cristianismo, es muy importante, ¿no?, porque sus obras fueron destruidas, pero ellos aportaron también mucho a la memoria del cristianismo, que también no hay que dejarlo de lado, la crítica de los filósofos paganos al cristianismo, son excelentes testimonios, ¿no? Claro, en contrario, lo que ellos les escandalizan para nosotros nos enorgullece. Y después los cuatro concilios, ¿no?, ¿cierto?, la definición de los grandes dogmas sobre Dios, la Trinidad, Jesús, ¿no?, pero también toda la contextualización de esos cuatro concilios, ¿no? Incluso yo ahí tomo esa pregunta, ¿no?, que un autor deja, ¿no?, sino cuatro concilios no sustituyeron a los cuatro evangelios. Entonces, recuperar la memoria, pero esto no es simplemente por recuperar la memoria, ¿no?, yo tengo muy presente también la reforma de la iglesia actual, ¿no? Creo que nuestra iglesia, las iglesias también necesitan de una reforma, ¿no? Y la única manera de darle fuerza a esta reforma, darle base, ¿no es cierto?, es reconstruyendo sus orígenes, ¿no?, reconstruyendo su historia, su memoria, ¿no? Incluso, eso lo tengo en el final, ¿no?, partir incluso del concilio de Trento, del concilio Vaticano I, donde nació una cristiandad nueva, ¿no? Entonces, entrarle a toda esa memoria para proponer una transformación profunda de la iglesia. No es un libro de historia de la iglesia, no es un libro de patrología, ¿no?, sino más bien dar una visión crítica de la historia del cristianismo en sus primeros 500 años, ¿no?, para una toma de memoria, recuperar esa memoria a una iglesia que muchas veces ha perdido su memoria, ¿no es cierto?, para una renovación, reforma de la iglesia. Esto fue un poquito, ¿no?, lo que yo quise hacer, ¿no? A continuación, tenemos las palabras de don Miguel Picado. Tenemos como mecánica general para los tres ponentes siguientes, quince minutos cada uno para enfocar los diversos puntos de interés principal que les ha suscitado la obra que han leído. Buenas tardes y muchas gracias, en primer lugar, a Pablo por esta obra tan interesante y a ustedes por asistir. Yo he estado en muchas presentaciones de libros y me sorprende la cantidad de personas aquí presentes. Esto significa que el tema escogido por Pablo realmente suscita interés, porque en realidad es de mucha actualidad, a pesar de que trata de escritos que tienen milenio y medio, por lo menos, y sin embargo nos siguen apasionando. Para hablar de este libro, lo primero es entender el género literario. Ya Pablo explicó bastante que no es una historia de la iglesia, no es una historia de la literatura cristiana, aunque se aproxima mucho a esto último. Es una presentación de la memoria, como lo dice el título, del movimiento histórico de Jesús. Es decir, Pablo lo que quiere es recuperar la pluralidad que nace con el movimiento de Jesús y lo contrapone a una cierta ortodoxia que él la presenta, yo no estoy tan de acuerdo, como monolítica. Para mí, la ortodoxia, sin dejar de ser ortodoxa, puede ser plural. Es decir, que caben variedades, acentos en la ortodoxia, y eso lo vemos en los mismos escritos neotestamentarios. Muy distinto del primer evangelio, según los expertos. Yo soy de historia de la iglesia, no de formación estrictamente bíblica, pero todos los expertos dicen que el primer evangelio, con gran probabilidad, es el de Marcos, y presenta muy importantes divergencias con el de Juan. Y los dos, la iglesia, los admite como canónicos. Entonces, en mi concepción de la ortodoxia, la ortodoxia yo no me la imagino como un bloque homogéneo, cerrado, inflexible, sino más bien como un caudaloso río, en el que hay corrientes, remolinos, divergencias, desarrollos. Antes de continuar, tengo que decir que el libro cumple completamente su cometido. El libro se lee con interés. Nos presenta textos, es decir, Pablo se tomó el trabajo de copiar textos enteros, de las cartas, de los evangelios y de otros géneros literarios, de difícil hallazgo. Normalmente, solo las personas que estamos muy en estas ocupaciones, tenemos acceso a los evangelios apócrifos. Bueno, Pablo nos pone textos, los que él considera más importantes, de cada una de estas obras. Lo que aumenta enormemente el interés de este libro. Porque la gran mayoría de los escuchas, estoy seguro que les será muy difícil encontrar estas obras que Pablo aquí reproduce, aquí las tiene. Mediante una selección bastante cuidada y además comentada. Entonces, todo esto le agrega más interés a la obra. Voy a entrar en los aspectos en los que no estoy muy de acuerdo con Pablo, pero más bien en el plan de pedirle, si hay tiempo, aclaraciones, explicaciones, desarrollos. Además, de eso se trata aquí. Pablo, por ejemplo, en la página 34 afirma que antes de este canon, pues está hablando del canon bíblico, del canon aprobado por la iglesia de entonces, el canon Muratori, que es un escrito ahí que encontraron casi de milagro, del año 200, y donde aparece la primera lista de libros que después entraron a formar parte del Nuevo Testamento. Entonces, Pablo nos dice que antes de este canon no cabe diferenciar entre evangelios canónicos y no canónicos, por la sencilla razón de que todavía no existe un canon para hacer la diferencia. Yo no estoy de acuerdo, porque el hecho de que no existiera un canon oficialmente promulgado, no excluye que las iglesias supieran cuál es su fe. Y más bien, el hecho de que se excluyeron del canon tantos libros, y Pablo aquí nos hace un recuento muy interesante, libros que no entraron en la Biblia y que hablaban de Cristo, y de los evangelios, que eran, algunos eran evangelios, y nos hablaban de Cristo, de los apóstoles, de las Marías, así en plural. Más bien, esta selección indica que la iglesia primitiva ya sabía muy bien en qué creía. Y por lo tanto, fue excluyendo obras que no consideró suyas, que no nacieron de su seno y en las cuales no se veían reflejadas. Asunto que es especialmente importante cuando nos encontramos con los escritos gnósticos. La iglesia supo que tuvo el sentido, la intuición, la percepción de que el gnosticismo, aunque existieron gnósticos cristianos, pero que el gnosticismo en realidad es otra religión distinta de la cristiana. Y entonces, esos escritos los fue orillando. ¿Tienen algo que decirnos los escritos no canónicos? Para nosotros, hoy, claro, mucho, siempre es interesante, aunque sea por contraste, nos permiten averiguar mucho del movimiento histórico de Jesús. Pero a veces se nota inevitablemente la mano, la inspiración no cristiana. Y eso también es interesante. Entonces, ¿qué hacer con los escritos gnósticos y con todos los otros apócrifos? Leerlos. Leerlos, pero siempre sabiendo que el carácter de veracidad, de interés para nosotros, estará normado por lo que es canónico. Es decir, por los textos del Nuevo Testamento, que en mi percepción, normalmente son muchísimo más interesantes los canónicos. Los cuatro evangelios son enormemente apasionantes. Incluso Marcos, por ejemplo, que parece que escribía muy mal. El griego de él no era muy bueno. Esto me recuerda cuando hace un montón de años trabajaba con indígenas y campesinos en Guatemala que aprendían a leer. No sabían, eran analfabetos, pero su interés por leer la palabra de Dios era tan grande que aprendían a leer para leer la Biblia. Y entonces, era emocionante verlos con aquellas manos fuertes, acostumbradas a manejar el hache y la pala, cómo les costaba a un mundo pasar una página de papel cebolla. Era un esfuerzo enorme. Entonces, de una manera similar, uno dice que hay que entrarse en estos textos haciendo un esfuerzo, porque a veces son áridos, pero que siempre tienen un enorme interés. Me refiero a los textos no canónicos. Entonces, para puntualizar un poquito más. A mí me parece que el límite entre ortodoxia y herejía nunca fue tan confuso. Que estos problemas surgen más bien cuando la iglesia tiene que enfrentarse con la mentalidad ya puramente griega y comenzar a resolver problemas que no eran problemas para la mentalidad neotestamentaria. Por ejemplo, si en Cristo, cómo funciona en Cristo su naturaleza plenamente humana con ser la presencia plena de Dios con nosotros. ¿Verdad? Para los griegos eso fue un enorme problema y la fisis y las diversas naturalezas de aquel enredo que ni los teólogos logramos entender muchas veces completamente. Ahí sí comienza a delimitarse en lo que es una ortodoxia, digamos, de segundo grado o de segundo momento. Para los escritos neotestamentarios, esos eran problemas que no existían. Entonces, yo no diría que la herejía es anterior a la ortodoxia, sino que la ortodoxia, la verdadera ortodoxia nace con la iglesia, pero entendiendo que la ortodoxia es plural, porque igualmente el cristianismo nace plural. Y esto es uno de los méritos que nos ofrece Pablo al editar esta obra. Porque uno de los problemas que tenemos hoy, como cristianos y como católicos más todavía, es esta falta de flexibilidad que existe para vivir la fe de cada pueblo, e incluso cada clase social, conforme a su inspiración y a sus necesidades. La liturgia no tiene por qué ser tan uniforme. Las expresiones de la fe no tienen por qué ser tan uniformes. Los sectores populares necesitan, y siempre las han tenido por lo demás, expresiones de su fe completamente propias. Es lo que ahora llamamos religiosidad popular, como si fuera menos con religiosidad, parece que se le quita importancia, no, hay que decirle catolicismo popular, catolicismo del pueblo, que por cierto sigue siendo el mayoritario y el único importante. Entonces, ese aspecto. Porque si no se valora plenamente una cierta ortodoxia de tradición oral, entonces incluso este libro que le da mucha importancia a la tradición oral, pues como que se estaría cavando, socavando sus mismas bases. Sí estoy de acuerdo completamente con Pablo cuando dice que la cristiandad es una derrota para la iglesia. Es decir, el aliarse con el Estado, que le quita fermento profético. Y en eso estamos todavía, y cada vez que se habla de Estado laico, entramos en esa vieja polémica, tenemos milenio y medio, un poco más, de una alianza Estado-Iglesia, de la cual en el fondo, y finalmente yo creo que sólo el Estado sale ganancioso. De eso hay que eliminarse, hay que salirse. Pero que mi pleito, Pablo, más sería, y ya termino con esto, contra la institución monolítica, que contra el canon, porque el canon bíblico finalmente no garantiza la ortodoxia. La ortodoxia es importante para mantener aquello en lo cual creemos. Porque el evangelio, los canónicos, y todos sabemos que el evangelio, como predicación en Pablo, el apóstol de los gentiles, es anterior a los escritos, llamados evangelios. El evangelio es de los pobres. Yo no sé, ustedes que son más expertos en cuestiones bíblicas, tal vez avalen o nieguen esto, pero he leído en algún lugar que el primer escrito redactado por pobres, por un pobre, y dirigido a los pobres, es el evangelio de San Marcos. El primero en toda la historia universal, porque sólo los ricos escribían y sólo los ricos leían. Entonces, esto nos da un gran valor. Y el Cristo, e incluso la imagen de la Virgen María, que presenta el evangelio de San Lucas, sin hablar de sus bienaventuranzas, pues es enormemente a favor de los pobres. Entonces, cualquier sombra del gnosticismo que se haga caer sobre los libros canónicos, yo creo que en realidad nos perjudica. Lo cual no quiere decir, y termino, que la lectura de los apócrifos y de otros textos de la época no contenga interesantes enseñanzas y nadie, creo yo, querrá negar que ahí se escaparon pedacitos, por así decirlo, del verdadero Jesús histórico, y que nos ayudan a comprender también la imagen de Jesús. Gracias. A continuación, la palabra de don Miguel Guzmán. ¿A ver, por aquí? Don Miguel es profesor de la Universidad de Costa Rica y lo hemos invitado pensando también en que, o queriendo conocer cuál es la opinión, cómo lee esa obra de Pablo Richard, un historiador laico de la Universidad de Costa Rica. Bien, en términos generales, el común de la población costarricense tiene un conocimiento superficial de la historia antigua y de la historia del cristianismo primitivo a partir del cine semanasantero, como lo que alucinamos cada año con Benjur, Demetrio el gladiador, Cuobadis, Pablo de Tarso, Barrabás y las películas sobre Roma y sus emperadores, donde se combina el romance entre el soldado romano pagano y la tierna y dulce cristiana que le conquista, a la conversión claro, y a quienes finalmente se les envía a los leones en castigo por la subversión que representa una religión que proclama un solo Dios, el amor al prójimo y la no violencia, como se quejaba Nerón mientras escuchaba cantar a los cristianos en la arena del circo romano mientras los leones se lo cenaban para divertir al pueblo. ¿Quién le puede leer este libro fuera de los que están aquí o de los que se interesen normalmente? No dudo que quienes han asistido a esta presentación sí lo leerán y no se desanimarán de su objetivo a pesar de lo que yo pueda decir, pero mi verdadera preocupación está centrada en cómo hacer para que otras personas se interesen por su lectura, especialmente el mundo universitario, en el cual no hay un solo curso dentro de las universidades, me refiero a las carreras de historia o en las carreras de letras, por ejemplo, que se refiere al área del cristianismo, del pensamiento cristiano. En primer lugar, es importante advertir que este libro no es un texto de historia del movimiento de Jesús, ni de historia de la Iglesia, como ya han dicho los predecesores, en el sentido estricto y pleno que el concepto de historia tiene dentro de las ciencias historiográficas actuales. Como Pablo Richard dice, comillas, buscamos la verdad histórica acerca de Jesús y emplearemos todos los métodos más rigurosos, pero nuestra fidelidad no es solo al método histórico, nuestra fidelidad fundamental es a los pobres. Entonces, pregunto yo, ¿qué clase de libro es este? ¿Qué prevalece? ¿La historia, la fe o la fidelidad a los pobres? ¿Qué quiere decir fidelidad a los pobres cuando también se afirma que se busca fidelidad histórica? La historia, es así como el autor utiliza la palabra memoria para aclarar este punto, para fijar así el carácter peculiar de la memoria cristiana, entendiéndose por esta que ha sido, por esta que, comillas, ha sido y sigue siendo con frecuencia una memoria de ofendidos y humillados, de marginados y despreciados, y como tal no se articula en una historia según la tradición hegemónica de la historiografía de las grandes culturas, a través de discursos, monumentos, archivos, iconografía y arquitectura. Al contrario, se va transmitiendo de generación en generación como una cultura popular, como una tradición oral, como una resistencia cultural. Por eso, podemos percibir que la memoria cristiana sobrevive ante todo en las comunidades. Cierro comillas. Para Richard, este sistema de la memoria admite la subjetividad desde el punto de vista del horizonte de la fe, siendo así que, siguiendo a Edward Honnert, la memoria es vehículo de esperanza, sin memoria cristiana se desvanece la esperanza. En ese sentido, Pablo Richard deja claro que su sentido de la historia es afín al de la memoria colectiva, especie de identidad colectiva que se opone a claudicar frente a aquellos que Honnert considera excluyen de la historia la colectividad cristiana, afirmando que, comillas, el peligro es que los dueños de la memoria se conviertan en los dueños del olvido. Cierro comillas. Enajenando así esa identidad colectiva a lo meramente conveniente. Para Honnert, como Richard cita, la historia de la Iglesia tiene un carácter especial, pues, comillas, es una ciencia al servicio de la memoria del pueblo cristiano, donde la memoria tiene una referencia principal, la tradición oral, que más tarde se escribe en textos. La valoración de la memoria y de la oralidad impide que el texto escrito se transforme en texto sagrado apropiado como normativo para una autoridad religiosa, y por ende, metodológicamente, se rechaza la utilización de textos para justificar dogmas o instituciones eclesiales posteriores. La virtud de este libro de Pablo Richard, entre otras, es que no es excluyente en cuanto al uso de textos comúnmente no admitidos por la institucionalidad de la Iglesia de Roma, y sobre todo, en la propia historia oficial de la Iglesia, generando de esa manera un mayor conocimiento desde la perspectiva de la credibilidad generalizada aplicable a todo texto que, producto de un proceso formal o informal de obtención de información, permita conocer el mundo cristiano de la época, en tanto se identifica con la construcción del reino de Dios sobre la Tierra, tanto antes de la muerte de Jesús como después de su resurrección. Para Richard, la importancia de conocer los primeros siglos del cristianismo, del movimiento histórico de Jesús, estriba en que la adopción del cristianismo por el imperio, su institucionalización como religión del Estado, no representa un triunfo del cristianismo, sino más bien, cito la frase textual, la derrota del movimiento histórico de Jesús. Es ahí donde la verdad religiosa, la verdad sobre Jesús, se convierte en una verdad oficial aceptada e institucionalizada, estatizada, generando exclusión sobre esa memoria colectiva que Richard se ha propuesto rescatar como esencia del cristianismo primigenio y de la auténtica identidad de Jesús. En buena medida, Richard coincide con Hans Kuhn cuando éste manifiesta desde su profunda fe en Jesucristo y su criticidad a la Iglesia católica, que, comillas, sólo el espíritu de ese Jesucristo puede dotar a la Iglesia católica y al cristianismo en general de una nueva credibilidad y permitirle ser comprendido. Pero, precisamente, cuando se hace referencia a los orígenes del cristianismo, a su momento inicial, surge una pregunta fundamental que no puede pasarse por alto en una historia de la Iglesia. ¿Fundó realmente Jesús de Nazaret una Iglesia? Cierro comillas. Aquí termina la cita de Kuhn. Como parte de los planteamientos que hace el autor en torno al futuro de la Iglesia, cabría preguntarse sobre el impacto de los orígenes del cristianismo en una reforma futura en esa institución, que creo es objeto de este libro. Cualquiera que fuera el esfuerzo que se hiciera para entender y tomar la senda primigenia del cristianismo primitivo, del más cercano a Jesús, se haría desde la óptica y perspectiva del siglo XXI. Y aún el mismo Pablo Richard no podría abstenerse de hacerlo así, pues fijaría posición desde su óptica e interpretación de lo que aquel tiempo fue, de lo que hubo y se vivió a partir de la verdad. ¿Cuántos más que ansían la reforma de la Iglesia formarían consenso con él y cuántos no? ¿Aceptarían las estructuras de poder y autoridad de la Iglesia sustentar una reforma de esa institución a partir de los aportes de un teólogo de la liberación como Pablo Richard? Como afirma Kuhn, Jesús no fundó por él mismo una Iglesia en tanto institución permanente y como existe hoy, o se concibió institucionalizarla a través de los primeros concilios y su estructura de autoridad. La Iglesia es una creación exclusiva de los hombres, de sus sucesores, de los hombres que le siguieron, quienes consideraron necesaria su fundación e institucionalización. Habría entonces que preguntarse qué clase de Iglesia es la que se persigue reformar o reconstruir o qué cristianismo es el que se busca practicar en contraposición al que hasta hoy se ha practicado. ¿Acaso el primitivo o el cristianismo primitivo es una base y punto de partida para reformar o reconstruir la Iglesia? Richard apunta al final de su libro un capítulo de particular interés titulado La Iglesia en América Latina y el Caribe, edificada sobre roca o sobre arena. Y tras un recuento de la historia de la Iglesia en América y el mundo, pasa a afirmar que, comillas, no partimos de cero, ya existe una Iglesia construida sobre roca. Lo ya construido es lo más sólido que tiene la Iglesia latinoamericana y caribeña. Es posible que vengan crisis profundas y quizás irreversibles en la Iglesia. La crisis puede estar ya a la puerta y puede acelerarse. Incluso es posible un repentino derrumbe dentro de la estructura de la Iglesia. Nuestra esperanza es que la Iglesia, construida sobre la roca, no caerá, cierro comillas, y funda su afirmación en los fundamentos ya consolidados de la Iglesia latinoamericana, como son la opción preferencial por los pobres y excluidos, la opción de una vida ética y una espiritualidad liberadora, entre otros. Este reconocimiento que hace Richard en su texto de una Iglesia sobre base de roca es importante especialmente por la actual pérdida de feligresía y la crisis de moralidad por la que atraviesa la Iglesia católica en el mundo entero, especialmente tras la muerte de Juan Pablo II y la competencia de las corrientes pentecostalistas. Esa base de roca de la Iglesia latinoamericana, construida e inspirada en cierto modo sobre el cristianismo primigenio, vendría a formar parte de la reforma de la Iglesia. Richard afirma que, comillas, la memoria del movimiento histórico de Jesús desde sus orígenes en los años 30 es la memoria, el canon y el camino para una reforma de la Iglesia en la actualidad. Vivimos en una Iglesia que ha perdido la memoria de sus orígenes y en consecuencia ha perdido su identidad, su capacidad de reforma y quizás ya ha entrado en una crisis que puede ser irreversible. Creemos en la posibilidad de recuperar la memoria de los orígenes del movimiento de Jesús, pero creemos igualmente en la posibilidad de reconstruir ese movimiento en la actualidad. La memoria de los orígenes es siempre una memoria de la esperanza, cierro comillas. Esa afirmación de Richard viene a justificar la existencia de ese libro, en tanto pretendería aportar numerosos elementos que permitan conocer el pensamiento cristiano primitivo, el más cercano a Jesús y desde él tener fundamentos suficientes para promover la reforma de la Iglesia y fortalecer asimismo la Iglesia latinoamericana. Sin embargo, como se puntualizó anteriormente y a pesar de este esfuerzo, debo asumir una posición escéptica desde mi ángulo profesional de historiador y así cabe preguntarse si la esencia del cristianismo es reconstruible de forma histórica. Eso ya fue planteado por Adolf von Hartnack en su libro Das Wissen des Christen, La esencia del cristianismo, publicado en Leipzig en 1900, quien decía o quien se esforzaba por preguntar de nuevo en una forma escueta, transparente, inteligible para todos acerca del cristianismo en su forma primera, acerca del mensaje cristiano en su sencillez, sobriedad e ingenuidad originales. Preguntaba, ¿qué es el cristianismo? ¿qué fue? ¿qué ha llegado a ser? Estas eran las preguntas directrices. Lo planteado por Hartnack era un intento de singular osadía para la teología cristiana de llegar a una reducción de la complejidad sustentada por la historia, a una especie de desarme en asuntos de una supercomplejidad filosófico-especulativa a fin de poner de nuevo al descubierto para hoy el elemento nuclear de la proclamación cristiana original. A lo que debía agregarse la pregunta de ¿qué es y qué debe ser la religión? Otros estudiosos se habían planteado iguales preguntas desde la teología de la Ilustración y aún desde antes cuando el mundo protestante hablaba sobre el cristianismo y la recta esencia de él. Ya de por sí, la reforma protestante pretendía recobrar el evangelio original y el pietismo del siglo XVII procuraba eso mismo a través del sermón y la vida edificante más que de una posición oficial. Este asunto, en este asunto Hans Kuhn sin ser de la órbita de la teología de la liberación coincide con Richard al afirmar que para la reforma de la Iglesia comillas sólo queda la mirada al origen del cristianismo. Ciertamente es imposible volver al pasado, ciertamente es imposible sentir como en el pasado como en los dos o cinco primeros siglos de la era cristiana para vivir la esencia del cristianismo de entonces, a lo que habría que agregar las dificultades para vivir en tiempos de persecución y a punto de ser devorado por los leones de Neum. ¿Qué era ser cristiano entonces? Y es ahí donde el libro de Pablo Richard adquiere un doble valor a destacar entre otros. El primero se refiere precisamente al objetivo planteado en su texto cuya factura justifica en el último párrafo al decir comillas nosotros seguimos soñando con una reforma posible de la iglesia y seguimos orando para que esos sueños sean una realidad. La reforma de la iglesia es una exigencia del evangelio de los pobres por los cuales hemos hecho una opción preferencial cierro comillas. El libro viene a ser a través de sus textos y la erudición de su autor por supuesto un aporte a lo más cercano a sentir y vivir la esencia del cristianismo en sus tiempos primigenios los más cercanos a Jesús acercándose a la vida de éste desde lo más íntimo de su familia y desde una óptica diferente a la que admite y presenta la institucionalidad católica actual. Por otra parte un segundo valor surge de este libro de cara a las ciencias sociales y especialmente en lo que afecta a la antropología religiosa la sociología de la religión y la historia del pensamiento entre otras especialidades para el conocimiento del pensamiento cristiano en el mundo antiguo y poder confrontarlo con la evolución institucionalizada del cristianismo en tanto religión e iglesia así como para la comprensión de momentos claves de la historia de la cultura judio-cristiana a la cual todos nosotros pertenecemos la confrontación entre sectores de la iglesia en la edad media que llevó a serias y graves crisis producto de herejías y apostasías la identidad de órdenes religiosas y la identidad de sus movimientos en el orden social la reforma protestante y sus derivaciones el papel del racionalismo religioso en la ilustración los movimientos pensantes al interno de la iglesia y la confrontación entre la sensibilidad social laica y marxista la sensibilidad social religiosa y eclesiástica con sus efectos resultantes en el surgimiento de nuevos movimientos de participación e integración social y política identificados por su vocación en la praxis de un cristianismo de un cristianismo esencial o una esencia del cristianismo en ese sentido el libro de Richard permite a muchos abrir los ojos sobre lo que realmente podría ser esa esencia del cristianismo primitivo pero invito al autor especialmente a referirse en el momento oportuno es cómo se traduce ese pensamiento original cristiano para ponerlo sobre la roca de la iglesia actual y poder construir una reforma o edificar una iglesia nueva ese punto es esencial tomando en consideración que aquellas palabras y aquellos hechos habría que traducirlos al siglo XXI especialmente tomando en cuenta que los actores que participarían serían los propios habitantes del siglo XXI muchas gracias a continuación tenemos las palabras de Fray Víctor Mora especialista en sagradas escrituras igual que Pablo también y por lo tanto puede hacer una lectura de esos conocimientos esa experiencia su formación de lo que son los evangelios exactamente si es a través de ellos que podemos llegar a ese Jesús histórico no es posible llegar a ese Jesús o hay algunas otras lecturas que él puede indicar bueno muy buenas tardes a todos en primer lugar agradecer mucho la invitación y para mí es un privilegio poder este hacer algunos comentarios sobre el libro de Pablo a quien conozco hace muchos años y nos liga una gran amistad también este interés académico por el Jesús de la historia nos apasiona yo quisiera hacer consideraciones acerca del título propiamente memoria del movimiento histórico de Jesús y hacer algunas consideraciones también en referencia a la construcción del Jesús histórico que nos presenta el texto que yo creo que es muy importante porque todo empezó desde Jesús desde Jesús y su comunidad y poder entender a Jesús adecuadamente es esencial para entender el movimiento que prosiguió ya se ha dicho tanto por Pablo como por los otros expositores que el texto tiene una intencionalidad muy clara que Pablo mismo la refiere en cuanto que pretende ser una especie de instrumento para la renovación eclesial y ahí yo creo que comparto precisamente el interés de Pablo vamos a conocer a Jesús porque queremos los cristianos estar más cercanos a él en sus opciones en su práctica etcétera pero encuentro un gran problema para ello en el libro ¿cuál es? que no hay un análisis de la coyuntura eclesial contemporánea que indique las orientaciones de una renovación histórica en miras a ser una mejor iglesia ese es un problema o sea se da por supuesto que la iglesia está mal pero no se dice por qué bueno en el libro a veces aparece claramente los procesos de institucionalización los la creación de los dogmas la creación de una institución demasiado rígida pero no hay un análisis detallado acerca de la institución eclesial y por qué es necesario reformarla también encuentro una limitación en el libro una enorme cantidad de material queda sin el debido análisis sea histórico o teológico ¿por qué? por la orientación misma del libro que no lo permite muchas veces Pablo en este gran intento de renovar la iglesia porque lo conozco bien sé que es apasionado en este tema simplemente sesga la información en miras a su propósito reformar la iglesia según los criterios que Pablo considera que son esenciales para hacerlo una lectura atenta del libro deja entrever un punto de conflicto que quiere ser abordado desde la exposición del pasado Pablo Pablo tiene un serio conflicto con la jerarquía eclesiástica y aborda ese conflicto viendo el pasado ahora hay algunas cosas en cuanto ya al título yo tengo problemas con el término memoria ¿por qué? bueno Pablo lo refiere a la tradición oral pero no no es tratada en cuanto tal en la problemática de la composición de los textos analizados me explico o sea ¿cómo se preserva la memoria de forma oral en textos escritos? ¿cuáles son los criterios? ¿es posible determinar las condiciones de su transformación al ser puesta por escrito? ¿es posible reconstruir aunque sea en parte esa tradición oral? porque obviamente cuando se pone por escrito memoria oral esta se fija y se fija de una determinada manera dependiendo de la intencionalidad de aquel que escribe se parte por otra parte que la tradición oral se identifica con la preservación de la memoria histórica cosas que son diferentes es decir la tradición oral en el cristianismo no podemos identificarla totalmente simplemente con la preservación del recuerdo del Jesús de la historia ¿por qué? porque la tradición oral también es susceptible de múltiples influencias por ejemplo cuando nosotros leemos en los textos apócrifos esas historias maravillosas sobre Jesús niño eso es producto de la tradición oral es tan tradición oral que todavía nosotros hacemos nuestro portal con el buey con la mula con otras historias que tienen que ver precisamente con folclor no con memoria histórica entonces este es un problema ¿cómo diferenciar dentro de la tradición oral que podría ser reconstruida a partir de los textos lo que es memoria histórica de lo que es folclor popular? Pablo no nos da la pista en su libro la tradición oral ciertamente no es uniforme por su misma naturaleza pero no hay indicaciones de los criterios asumidos para poderla identificar este es un problema esencial cuando enfrentamos el análisis de textos posteriores o sea aquellos que han surgido después de cierto tiempo de la existencia histórica de Jesús hay indicaciones en el libro de que un determinado texto o grupo preservó la memoria auténtica del movimiento de Jesús pero el lector no puede constatarlo porque no tiene los elementos para hacerlo se corre el peligro entonces de entender como memoria determinados aspectos del texto que correspondan con la intencionalidad reformadora del autor de nuestro libro me explico o sea a veces simplemente el único criterio es esta esta pasión que Pablo siente porque la iglesia sea diferente y sea más fiel a Jesús pero esto puede suponer por otra parte una traición a la auténtica memoria que se quiere preservar porque no necesariamente los cristianos pensarían que algo vale la pena recordar y mantener en la memoria de lo que nosotros pensaríamos que vale la pena o sea me refiero a los cristianos del pasado la memoria está sujeta entonces a los mecanismos también de expresión y reproducción propio de la cultura popular pero es obvio que esto se refiere a la manera de pensar actuar y relacionarse de una sociedad antigua no la nuestra hacer analogías con las culturas populares actuales o mantener que en ellas se preserva esa memoria antigua debe ser probado yo no encuentro pruebas de ello en el libro de Pablo la memoria de Jesús preservada en las comunidades actuales obviamente ha sufrido la influencia de una gran serie de acontecimientos tensiones rupturas ideológicas e influencias culturales que han transformado incluso las prioridades religiosas de nuestros pueblos en relación con las de Jesús o sea no podemos pensar que nuestra prioridad religiosa cristiana actual sea la de Jesús porque estamos a dos milenios de distancia lo que sería importante para un judío del siglo primero no necesariamente es importante para un cristiano del siglo XXI ninguno de nosotros nos preguntamos si debemos interpretar adecuadamente la Torah ya eso es una historia superada ni tampoco nosotros nos preguntamos si tenemos que seguir ofreciendo o no corderos en el templo de Jerusalén hermanos resultaría ridículo volverlo a hacer rociarnos con sangre verdad en una renovación de la alianza o sea las prioridades de Jesús entonces también en su contexto pueden ser muy distintas de las nuestras ahora es la memoria antigua y su código cultural el único criterio autoritativo para evaluar situaciones y prácticas religiosas actuales yo creo que no yo creo que no y en ese sentido bueno más adelante me referiré a lo que pienso acerca de cómo puede ayudar la reconstrucción de la figura histórica de Jesús a la cristología en el fondo percibo un intento moderno quiero decir actual con mentalidad actual de brindar orientaciones axiomáticas para una reforma eclesial releyendo los textos antiguos desde presupuestos epistemológicos que pueden ser ajenos a ellos ahora un movimiento histórico nos dice Pablo tengo también problemas con ese término porque es ambiguo y usado en varios sentidos a veces excluyentes por ejemplo Pablo dice primero movimiento histórico de Jesús es la construcción del reino de Dios anunciado por Jesús pero aquí y haciendo una crítica a todos los teólogos de la liberación me llama mucho la atención cómo se ha cambiado las palabras de Jesús al referirse al acontecimiento soteriológico es decir al acontecimiento salvífico en el primer capítulo de Marcos versículo 15 cuando se introduce la primera predicación de Jesús el texto dice es decir se ha cumplido el tiempo se ha acercado definitivamente el reino el reino de Dios cambien de mentalidad y confíen en la buena noticia Jesús cuando habla del reino se refiere a una constatación no a una construcción y esto es algo importante es decir Jesús dice ya el reino está no hay que construirlo hay que aceptar la realidad de su cercanía y obviamente habrá que actuar en coherencia con esta realidad por eso es que de esta constatación surge una nueva manera de pensar la metanoía verdad el cambio de la mentalidad y al mismo tiempo surge la necesidad de entender la realidad y la religiosidad judía porque Jesús le está hablando también a judíos de una manera nueva bueno otro elemento del movimiento histórico podríamos decir que para Pablo también movimiento histórico es la resistencia cultural frente al poder opresor del imperio romano pero también es la resistencia a la institución institucionalización eclesial otra forma también de entenderlo es la permanencia en la tradición oral de la memoria de Jesús en contraposición a la puesta por escrito de los textos de la tradición otra forma el surgimiento de grupos heréticos al margen de la gran iglesia entendida esta como una negación de la intencionalidad primigenia de Jesús otra forma de entenderlo la inclusión de mujeres en los roles de liderazgo eclesial otra la superación de las barreras del judaísmo en particular del legalismo farisaico por los creyentes en Cristo pero también se puede entender como la permanencia del sustrato judío y de la teología exódica y profética en los creyentes en Cristo otra manera la promoción de los roles de liderazgo de carácter carismático frente a los liderazgos institucionalizados y por último así lo encuentro yo un movimiento social que mantuvo su referencia a Jesús hasta su aniquilación en el sacro imperio romano de aquí que me viene la pregunta bueno ¿cómo vamos a entender esto de que sea histórico? porque yo creo que aquí es donde está el problema terminológico bueno en algunos lugares al referirse a las palabras y acciones de Jesús Pablo afirma que un determinado contexto textual preserva el recuerdo histórico pero no se nos explica el por qué un juicio histórico no puede identificarse con el juicio teológico son dos cosas totalmente diferentes pero en el libro los criterios fundamentales de interpretación son teológicos Pablo lo dice claramente pone dos la conciencia humana y la fe de Jesús y además opone estos dos criterios a una clave de interpretación dogmática es decir la confesión de la divinidad de Cristo que vino posteriormente en los en los concilios ecuménicos por ello entonces el carácter del libro permanece siempre ambiguo mientras que se sigue un orden cronológico en la exposición se definen elementos de la preservación de la memoria del movimiento de Jesús desde una categoría teológica no propiamente histórica pero asumiendo de plano que ello es prueba de historicidad si bien se reivindica a los movimientos heréticos se asume una postura desde su pretendida ortodoxia al aseverar que la gran herejía actual es no creer en la humanidad de Jesús en otras palabras la intencionalidad de todo el texto es ofrecer unos parámetros de ortodoxia hermenéutica desde los fundamentos de la teología de la liberación yo creo que Pablo estaría de acuerdo con eso o sea es un teólogo de la liberación ahora como consecuencia lo histórico en este contexto es sinónimo para el autor de ortodoxia entendida como lo he dicho pero no como una categoría independiente de lo histórico sino como su justificación Pablo tiene una frase que a mí me encanta dice son los pobres los que dan orientación identidad y fuerza al movimiento histórico de Jesús pero desde un punto de vista histórico esta afirmación es gratuita y tiene que ser probada ahora Pablo aspira a crear esta conciencia de que el movimiento de Jesús es históricamente posible esta expresión históricamente posible se refiere a su éxito y finalidad no es una mera constatación sino que implica un deseo de reconstruir algo del pasado porque es viable por ello recuperar la memoria tiene por objeto justificar un intento de construcción de una iglesia alternativa lo que se considera sea parte del movimiento histórico de Jesús será entonces como dice Pablo enfáticamente memoria canon modelo y camino memoria canon modelo y camino pero aquí me parece que caemos en un círculo vicioso porque buscamos principios de valor que definan nuestro deber ser falta una visión más realista de lo que las comunidades eclesiales son y una definición más clara de su vinculación con Jesús y con la memoria escrita de su movimiento sin una visión de teología fundamental acerca de la relación entre texto y reflexión teológica desde y para el mundo actual podemos caer en el peligro de construir de manera arbitraria una nueva ortodoxia que a mi juicio parece ser lo que el libro más condena y ahora propiamente refiriéndome al Jesús histórico primer problema que tengo con la reconstrucción de Pablo el problema de la primacía del evangelio de Marcos ciertamente es el evangelio más antiguo pero los tres proyectos de vida de Jesús que pueden ser deducidos de Marcos se presentan para Pablo como históricos esta es una posición muy discutible hoy en día porque deja muchas preguntas sin responder si bien hoy se admite que Jesús fue un discípulo de Juan Bautista lo que no está claro es hasta cuándo duró esta relación con el profeta se trató de una ruptura intencional con Juan o Jesús inició su ministerio cuando Juan fue arrestado es decir Jesús se consideró a sí mismo como un seguidor de Juan y un persecutor de su causa o se pensó diferente a Juan el Bautista la pregunta es importante desde un punto de vista histórico porque puede dar indicios sobre el carácter del grupo de Jesús ahora por otra parte el ministerio en Galilea se desarrolló primero y luego Jesús va a Jerusalén cuando muere como nos lo presenta Marcos o podemos suponer que Jesús realizó visitas periódicas a Jerusalén donde ejerció un ministerio profético en contra de la aristocracia sacerdotal ya lo había referido también este Miguel Picado en el esquema narrativo marcano encontramos una gran contradicción con el esquema narrativo juánico porque se excluyen mutuamente es decir no podemos decir la descripción de cómo se desarrolló el ministerio de Jesús en Marcos es cierto y al mismo tiempo en Juan no se puede para mí el esquema de Juan parece muchísimo más apropiado para entender el porqué de la muerte de Jesús porque por ir a una sola vez a Jerusalén y derrobar unas cuantas mesas en el templo no se crucifica la gente yo supondría que más bien hubo un conflicto que fue creciendo hasta llegar al clímax que todos conocemos ahora eso en primer lugar luego el tratamiento de otras fuentes para la reconstrucción del Jesús histórico por ejemplo la antigüedad relativa del evangelio de Tomás es un tema de discusión muy vivo además que también se discute muchísimo cuál es la utilidad que tiene el evangelio de Tomás como fuente independiente en todo caso podríamos decir que se trata de un testimonio alternativo de CUC CUC es una fuente hipotética que puede ser reconstruida a partir de la comparación entre textos que son comunes a Mateo y Lucas y que no se encuentran en Marcos pero no se trata más que esto lo cual entonces desde el punto de vista de su utilización como una fuente histórica tiene una utilidad limitada por otra parte hay quienes objetan que el evangelio de Tomás y lo que nos puede transmitir acerca de CUC sea realmente una fuente independiente de Mateo y de Lucas porque el evangelio de Tomás tiene textos que provienen de ambos evangelistas y que no se encuentran en los otros evangelistas el evangelio de Juan también es objeto de muchas discusiones sobre todo en lo referente a su historicidad y es claro que grandes partes del relato juánico no son un testimonio directo de Jesús sino una reflexión tológica de la comunidad cristiana sin embargo no se puede decir que carezca de información histórica el problema es determinar los medios por los cuales se identificaría ese material y asimismo que haría pendiente cotejar los datos entre sacados de este evangelio con la información de los sinópticos la tradición evangélica y la preservación de la memoria del Jesús histórico por otra parte no se identifican pero la primera es decir la tradición evangélica reclama la memoria del Jesús histórico como su fundamento ahora nuevas situaciones trajeron consigo la necesidad de nuevas respuestas a interrogantes existenciales de las comunidades cristianas pero nuestro problema es que no podemos determinar en la gran mayoría de los casos cuando aparecieron esas nuevas circunstancias por falta de fuentes esto hace que los orígenes de la tradición evangélica vale decir el esfuerzo de actualización hermenéutica que hacen los cristianos de la vida de Jesús tenga un carácter muy hipotético en pero desde una perspectiva lógica la no identificación entre tradición evangélica y la memoria del Jesús histórico no implica que la primera sea falsa o que se trate de una desviación del movimiento original simplemente es una actualización históricamente determinada de la herencia recibida por la tradición oral un dato importante es que podemos suponer un conflicto entre las varias tradiciones neotestamentarias que debe ser referido a distintas comunidades y personas pero también hay puntos de contacto y mutua influencia como lo que decía Miguel los cristianos sabían cuál era su fe lo que hace más difícil distinguir entre una tradición antigua y otra más reciente pero aceptada por una amplia base eclesial ya me dicen que tengo que correr un poco más quisiera referirme simplemente a la reconstrucción del contexto histórico y hacer solamente un par de observaciones sobre el Jesús histórico y la teología en varias partes Pablo nos dice en el libro que un determinado contexto según es histórico según la narración de un evangelio solo de muy pocos pasajes podemos hacer tal afirmación con total seguridad y posiblemente se referirá a aquellos pasajes que indiscutiblemente se tuvieron que haber realizado en el templo de Jerusalén no podemos decir lo mismo del contexto en el que fueron pronunciados los dichos de Jesús por ejemplo y una posible inferencia del contexto original a partir del contenido de los dichos resulta siempre una tarea especulativa y ya otros lo han intentado pero se puede especular de muy diferentes maneras no podemos entonces simplemente decir que podemos reconstruir el contexto histórico de Jesús ni podemos decir que podemos reconstruir una cronología de la vida de Jesús ni podemos decir tampoco que podemos acercarnos lo más posible a la vida tampoco el Jesús histórico es siempre una hipótesis es una generalización a partir de ciertas condiciones que pueden ser conocidas a través de los textos antiguos por eso yo no creo que se pueda hacer cristología del Jesús histórico ¿por qué? porque en este en este proceso de busca del Jesús histórico podemos simplemente dejar de lado mucha parte de la tradición que es auténtica y simplemente como no podemos probar su historicidad dejarla de lado pero entonces eso nos haría perder incluso nuestra vinculación y nuestro deseo de vincularnos con el Jesús histórico también otra cosa que es importante el Nuevo Testamento ciertamente puede ser entendido como un paradigma importante para poder entender el cristianismo y cuáles son los valores fundamentales del cristianismo pero el Nuevo Testamento tiene que ser traducido también en una nueva en un nuevo lenguaje que pueda ser entendido por nuestras generaciones y no solamente eso todavía tenemos muchísimas otras cosas que responder que no están escritas ni siquiera pensadas ni siquiera imaginadas en el Nuevo Testamento por eso quisiera tal vez hacer una crítica a Pablo si bien es importante volver al Jesús de la historia y el movimiento histórico de Jesús de los primeros tiempos seguirá siendo una actividad y una tarea limitada para la renovación de la iglesia es a través del espíritu como dice bellamente el Evangelio de Juan en donde se nos irá revelando la verdad que nace precisamente del corazón de Jesús pero que no podemos constatar y simplemente encerrar en nuestra pobre tarea de reconstruir la historia pasada muchas gracias muchísimas gracias a los tres expositores comentaristas a continuación que sigue primero vamos a darle unos 10 minutos a don Pablo Richard para que redondee complete integre los problemas que se han presentado las preguntas que se han hecho las críticas que se han hecho sabemos que es poco tiempo pero ustedes ya tendrán otra oportunidad lo mismo Pablo tendrá otra oportunidad para escribir seguir escribiendo y completando también sus ideas sobre la que continuamente ha estado reflexionando seguidamente después de los 10 minutos tenemos 10 15 minutos para preguntas y respuestas le pedimos al público por favor que vayan escribiendo sus preguntas para que en el momento oportuno las hagan y no perdamos tiempo tercer lugar están invitados ustedes al final a un refrigerio entonces seguimos con 10 minutos para Pablo para que complete responda lo que hemos dicho antes bueno yo agradezco muchísimo las tres intervenciones sobre el libro porque es justamente este tipo de discusión lo que permite clarificar posiciones entonces yo no le yo el diálogo incluso las contradicciones las críticas son sumamente interesantes para un autor ¿no es cierto? más aún ¿no? si el libro logra crear polémica ¿no? eso me satisface porque eso permite seguir profundizando en los temas y no se queda como un libro digamos en la biblioteca entonces la polémica es necesaria ahora las tres intervenciones son diferentes ¿no? y gracias a Dios son diferentes ¿no? en primer lugar Víctor yo pienso de que si yo respondiera a todas las inquietudes que tú planteas debiera haber escrito una obra en 10 volúmenes y no pues es una incluso yo encuentro que las 400 páginas se me pasó la mano ¿no? pero en fin se agrandó por lo que decía Miguel que pongo textos ¿no? como el Evangelio de María que donde lo encontramos o el Evangelio de Tomás o de Felipe y otros textos como la de Idagé el Pastor de Ermas son muy difíciles de encontrar entonces yo hice un esfuerzo ¿no? para poner esos textos aunque alargara el volumen del libro ahora respecto así en pocas palabras ¿no? yo insisto un poco en el género literario de este libro ¿no? como digo yo no es un tratado de cristología ¿no? yo no pretendo en absoluto de hacer una reflexión cristológica tampoco es un libro de patrística o sea la historia de los padres de la iglesia tampoco es un libro de historia de la iglesia ¿no es cierto? eso iría mucho más allá eso exigiría un trabajo muy parcializado en un solo aspecto yo lo que pretendo es dar una visión muy global donde no busco fundamentar cada cosa que voy diciendo para eso uno cita la bibliografía yo cito mucho por ejemplo Eduardo Horner ¿no? que ha sido un poco maestro de pensamiento ¿no? cuando uno escribe un libro uno siempre tiene una bibliografía de 30 páginas pero hay 5 o 6 autores que a uno lo guían ¿no? y yo busqué esos autores que me fueron guiando entonces lo que yo pretendo es crear una conciencia crítica de lo que pensamos actualmente de la iglesia de los modelos de iglesia de la cristología actual ¿no es cierto? por eso como decías tú mismo Víctor una pasión por la reforma de la iglesia ¿no? yo creo que si alguien no tiene esa pasión ¿no? por una reforma de la iglesia ¿no? difícilmente va a leer ¿no? los textos originales ¿no? desde la perspectiva misma del contexto o sea esa recuperación de la memoria ¿no? yo lo pongo yo ya en la conclusión en la iglesia comienza una contrarreforma desde el concilio de Trento ¿no? que termina en 1562 que fue un concilio de claramente de contrarreforma frente a la reforma de Lutero y después el Vaticano I que es muy poco conocido ¿no es cierto? o sea sobre la base de Trento y sobre la base del concilio Vaticano I es imposible una reforma de la iglesia incluso el Vaticano II ¿no? fue muy importante tengo una gran admiración por Vaticano II Medellín Puebla Aparecida etcétera ¿no? Vaticano II no logró deconstruir ese cristianismo de Trento y de Vaticano II que no responde a los orígenes del cristianismo del movimiento de Jesús a los primeros 500 años visto desde la perspectiva de Jesús histórico vean ustedes que entre el fin del concilio de Trento y el comienzo del Vaticano II hubo 400 años el Trento prohibió la traducción de la Biblia en lenguas vulgares como se dice ¿no? lo prohibió la iglesia católica estuvo 400 años sin Biblia sin Biblia ¿no? porque no se podía leer la Biblia tener ya una Biblia era peligroso entonces para una reforma de la iglesia tenemos que no solamente hacer una nueva eclesiología que hay 300 ni empezar a discutir que la eclesiología la teología la liberación u otras no para yo lo que busco acá no podemos nosotros una reforma de la iglesia hacerla desde una cristología desde una eclesiología porque ahí hay una variedad ¿no es cierto? que no deconstruye construcciones que han nacido no en los orígenes del cristianismo sino que han nacido en Trento y en el Vaticano primero o sea hay que hacer un análisis de lo que ahí se construyó y que no se logró deconstruir el Vaticano segundo ni Medellín ni Puebla ¿no es cierto? no se logró de reconstruir la identidad de la iglesia a partir de esos fundamentos de esos 400 y tantos años entonces pero no solamente tenemos que ir a Trento y a Vaticano primero que reconstruyeron en el cristianismo y que es el cristianismo vivo hoy día ¿no? es el modelo de iglesia vivo hoy día no solamente no hubo una reconstrucción sino una reconstrucción perdón no hubo no se hizo sobre una reconstrucción de los orígenes del cristianismo si uno estudia Trento y a mí el estudio de Trento y Vaticano primero ¿no? me tomó mucho tiempo porque me dio la luz que no podemos hacer una reforma con una eclesiología por muy brillante que sea ni por una cristología por muy brillante que sea tenemos que ir a la construcción que se hizo en Trento y en el Vaticano primero ¿no? de una iglesia actual ahora mi reforma perdón mi pasión por una reforma de la iglesia ya lo decía también Miguel ¿no? porque yo estoy absolutamente convencido que los pobres que los excluidos hoy día necesitan de la iglesia ¿no? yo he visto como ¿no? en todos nuestros países latinoamericanos los pobres ¿no? necesitan ¿no? de la iglesia entonces reconstruir reformar la iglesia ¿no? realmente responde ¿no es cierto? también a una necesidad actual yo creo que sería ir en contra del evangelio de los orígenes del cristianismo ¿no? querer digamos o destruir ignorar totalmente la iglesia ¿no es cierto? o querer construir un modelo totalmente abstracto teológico que no tiene fundamento histórico ahora yo respecto a lo que decía me dejaron dos minutos a ver un minuto para acá ¿no? la reconstrucción de los primeros dos siglos digamos primeramente ¿no? yo estoy de acuerdo que la iglesia fue perfilando los cuatro evangelios ¿no es cierto? como ya el fundamento del cristianismo pero no olvidemos que los cuatro evangelios Marco nace alrededor de los 50 o 60 pero ya Pablo había escrito sus siete cartas mucho antes ¿no es cierto? y después Mateo el 80 el 90 el Juan ¿no? entonces los evangelios van naciendo evidentemente van poniendo los fundamentos pero es muy importante reconstruir toda la pluralidad yo cuando uno lee por ejemplo la Didagé o enseñanza de los 12 apóstoles o el pastor de Hermas ¿no es cierto? o el evangelio de María Magdalena uno encuentra una riqueza de vida cristiana que yo no digo que la vamos a incluir en el Nuevo Testamento entonces el Nuevo Testamento tendría también diez volúmenes o más ¿no es cierto? la selección de los cuatro evangelios del canon fue muy importante pero no olvidemos que el Apocalipsis y la carta a los hebreos entraron en el siglo cuarto al canon ¿no es cierto? el Apocalipsis sobre todo que yo siempre defiendo ¿no? entonces yo no estoy de acuerdo contigo que no se puede hacer cristología desde el Jesús histórico pero absolutamente yo creo que la única cristología válida ¿no es cierto? es la que se haga a partir del Jesús histórico no del Jesús real porque eso es imposible ¿no? si se escribiera todo habría que escribir en una biblioteca como dice San Juan al final de su evangelio ¿no? no pero el Jesús histórico si se puede reconstruir ese Jesús tenemos hoy día ¿no? todas las posibilidades ¿no? metodológicas exegéticas ¿no es cierto? para una reconstrucción del Jesús histórico ¿no? y hacer de ello la base ¿no es cierto? para una teología actual entonces yo vuelvo a insistir ¿no? en la en el género literario de este libro ¿no? no pretende ser una cristología ¿no? es otra cosa entonces hay que tratar de entender ¿no? el que busca este evangelio ¿no? este perdón este análisis del evangelio de los evangelios en fin de este libro ¿no? entender muy bien lo que se quiere ¿no? lo que se quiere y por eso salió tan largo para otros salió muy corto ¿no? entonces yo yo creo que la reconstrucción del Jesús histórico es posible y también es posible la reconstrucción del movimiento de Jesús en los primeros 500 años porque muchos dicen que es imposible reconstruir lo que pasó en los primeros 500 años digo que sí es posible porque muchos dicen también que es imposible vivir hoy día ¿no? lo que se vivió en los primeros 500 años digo que sí es posible ¿no? en ese sentido y con esto termino ¿no? yo difiero de un gran maestro mío profesor mío ¿no? que es el Cardenal Martini que el Cardenal Martini al final de su libro Las conversaciones en Jerusalén dice yo siempre soñé con una iglesia reformada con una iglesia de los jóvenes con una iglesia con una teología yo soñé con una iglesia liberadora liberada ya no sueño más solo rezo por la iglesia yo no tengo esa posición yo creo que sí se puede reformar la iglesia y para eso hay que tener no solamente argumentos teóricos exegéticos ¿no? eso ilustra pero no reconstruye los orígenes y si no partimos de ahí no podremos nunca reformar la iglesia y creo que hay muchos sucesos últimos ¿no? que claman por una reforma de la iglesia ¿no? claman por una reforma de la iglesia me dice ¿cuál es? yo creo que todos los conocemos ¿sí? bueno gracias en todo caso por las tres intervenciones todas son útiles ¿no? muchas gracias a Pablo y muchas gracias también a los tres expositores que lo han hecho excelentemente a continuación les pedimos les pedimos por favor hacer sus preguntas vamos a pasar Randall por favor nos puede ayudar los que tengan preguntas don Randall va a pasar por el micrófono para que ustedes la estén Randall a la izquierda por favor les pedimos que sean preguntas muy concretas para que los y que indican a la persona que desea que la responda sí buenas tardes muchas gracias muy interesante las distintas exposiciones yo quisiera una aclaración de la mesa con respecto al problema de si es posible entender a Jesús a partir del cristianismo y a partir de los evangelios dejando pasar de lado da la impresión y por supuesto que probablemente los miembros de la mesa no lo piensen de esta manera en que yo lo estoy interpretando en el sentido de que hubo todo un judaísmo anterior al cristianismo y que Jesús es judío y que algunos de los evangelistas son judíos y escriben para los judíos y que el judío tiene una forma de expresar su historia que es a través de lo que conocemos como el midrash totalmente seguro de que conocen esta forma de escritura en el sentido de que se le endosa a un determinado profeta acciones de profetas anteriores como podría ser el caso de Eliseo Elías y Moisés con la apertura de las aguas el último la apertura del mar rojo y los dos anteriores la apertura de las aguas del río Jordán y que un poco este fenómeno se da en la escritura del Nuevo Testamento fundamentalmente en Marcos y en Mateo en el sentido de que se trae información del Antiguo Testamento para construir ese Nuevo Testamento en un porcentaje sumamente importante de lo que está escrito en ese Nuevo Testamento hay un obispo episcopaliano que se llama John Shelby Spong probablemente conocido por ustedes también en que hace alusión incluso de la importancia que tuvo en los primeros años de la época cristiana la participación de los evangelistas en los rituales sabáticos del judaísmo y la elaboración del Nuevo Testamento o de parte de ese Nuevo Testamento en función de esta forma de escritura que se llama Midrash y que obedece a una tradición judía de tal manera que yo creo que para entender a Jesús con todo el respeto y la veneración y el reconocimiento de su enseñanza amorosa creo que es importante que no dejemos de lado que pretendamos partir del Nuevo Testamento cuando existe toda una tradición histórica dentro del judaísmo que eventualmente es muy importante para aportar a esta nueva construcción de la iglesia que se desea Bien Otra persona del público vamos a escuchar algunas preguntas y después le pedimos a los expositores que las respondan Don Padre Céspedes La pregunta para Pablo es el concepto de iglesia que maneja en su obra si es teológica o histórica me explico ahora pareciera desde la historia de la iglesia ese concepto de iglesia por rato me suena como meramente un grupo de personas que siguieron a un Jesús y en el Nuevo Testamento realmente lo que hay es la comprensión de Jesús de una iglesia o de varias iglesias muy bien Randall por favor atrás hay otra persona que quiere atrás Randall por favor a la izquierda perdón buenas tardes es una pregunta para Pablo pensando por aquí lo que quiero nada más es que en un espacio con gente en las comunidades con las mujeres con los jóvenes con niños como les como presentamos que es el movimiento de Jesús que es el movimiento de Jesús ¿quién es el Jesús histórico? más allá digamos de un espacio académico teológico y más allá de un espacio de discusión entre especialistas en Biblia y todo lo demás ¿qué es esto? y ¿cómo lo proponemos? porque de pronto se está refiriéndose aquí a que es la gente son los sectores de las comunidades los que van a impulsar o pueden impulsar una reforma en las iglesias o en iglesia católica entonces me pregunto ¿cuál es su nombre? por favor Roy atras por favor buenas tardes a todos usted mencionaba que los pobres necesitan de la iglesia lo entendí como que se refería a pobreza material ahora estos y otros sufrimientos se explican en algunas corrientes hindúes como que las vidas pasadas influyen en lo que se vive en la vida actual he oído que en el concilio de Trento se eliminó la creencia en la encarnación o reencarnación ha encontrado ha encontrado ha encontrado usted algo al respecto según los gnósticos de aquí del siglo XX de Costa Rica que hay unos grupos en Heredia otros en San José Jesús predicaba la reencarnación y personalmente yo creo que en nuestro tiempo la ley del karma y de arma causa y efecto no es tan rígida como hace dos mil años gracias su nombre por favor María del Carmen para que los que van a responder tengan presente el nombre de la persona el señor muy buenas noches yo tengo un concepto tal vez que yo sí he leído bastante de todo tipo de libros de historia me fascina mucho inclusive tal vez el concepto que tengo que no solo en el Nuevo Testamento se excluyeron libros inclusive en el Viejo Testamento hay iglesias la griega bueno la griega se conserva algunos la cristiana y otros han excluido algunos libros los de Eutobus terocanónicos son unos que fueron excluidos en algunas Biblias y son preciosos la verdad que no desvirtúan nada la la enseñanza de Jesucristo histórico de hecho también creo que el problema no es cambiar la iglesia porque la iglesia la define la misma historia de Jesucristo o tal vez dos frases de Jesucristo que es amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo el problema es los hombres que cuando quitan o eliminan o dicen que esto no es bien o que aquí lo que se debe leer es lo único que está en la Biblia es donde salen las religiones y donde salen los conceptos a relucir inclusive a desvirtuar la misma palabra hay gente que cree que por leerle temas muy vinculados o inclusive que no no perjudican nada a la Biblia creen que están pecando o que están cometiendo algo contra su religión entonces la verdad que yo no sólo apoyo a un Pablo que tiene la visión de sacar escritos y no sólo los que están en muchas bibliotecas ocultos sino los que están saliendo ahora de las cuadras de Kun Rang y otros que están traduziendo que son importantísimos y como diría el historiador con sólo leerlos es exquisito entonces eso más o menos por donde voy que sí deberíamos de escuriñar leer buscar y creo que todos somos capaces e inteligentes para saber qué es real y qué es mentira porque al final hay cosas que se escribieron que son falsas solamente su nombre por favor Rodolfo Buenas Rodrigo Bermúdez es con respecto a la frase en el caso de la iglesia católica que se ha dicho que es una santa prostituta el caso del homosexualismo con respecto ejemplo la FIFA ya ante el exceso quieren cambiar se pasó lo de Estados Unidos pasó lo del mundo entero el montón de curas maricones y la iglesia sigue igual creo yo que la iglesia católica la religión cristiana la que menos está creciendo crecen más otras será esta revolución sexual lo que pueda reformar la iglesia porque como dijo Pablo han habido concilios y todo y no han terminado nada la consulta su nombre me dijo Rodrigo Almudés vamos a escuchar dos preguntas más porque el tiempo se nos ha ido por aquí Randall por aquí había otra después para darle la oportunidad buenas tardes bueno mi nombre es Ernesto la pregunta sería para Pablo y para Fray Richard para Fray Víctor digamos Pablo se para en su libro digamos y tomando en cuenta pues lo que ha estudiado dice que es posible armar una reconstrucción o reconstruir lo que es el Jesús histórico a partir de los textos que se tienen y reconstruir cierta tal vez tradición oral que se tenía a partir de métodos exegéticos y demás por otro lado Fray Richard Fray Víctor disculpe se para también en la misma área digamos en su especialidad también en Biblia dice que desde ahí no es posible hacer una reconstrucción de aquello con base en estos textos digamos porque sería pues lo que la iglesia ha tratado también de mantener en ese sentido la fidelidad al principio o la fidelidad a los principios más bien de la fe en la escogencia de los textos y demás que no se puede hacer una reconstrucción digamos más allá digamos como propone Pablo pero mi consulta también es este qué método o qué qué criterio usaría Pablo para teniendo tantos textos canónicos y no canónicos para definir qué de cada texto qué de cada texto va a ser como decir ortodoxo o no sé para reconstruir aquella figura para reconstruir al Jesús histórico si no hay un criterio digamos que distingue en este momento ortodoxia heterodoxia etcétera qué criterio entonces propone o qué utilizaría él para decir esto es lo que se va a retomar y con base en esto se va a reconstruir aquella figura que quiero poner digamos muy bien muy bien bien voy a leer la última pregunta hay alguna a este lado había una persona sí nos dice su nombre por favor Jonathan Jonathan buenas tardes bueno la pregunta mía bueno yo creo que la discusión en algunos momentos ha tendido como a reforzar una posición esencialista el cristianismo el cristianismo es en esencia esto yo creo que justamente la discusión de la diversidad del cristianismo pasa por la preocupación de lo esencial porque algunos planteaban lo esencial es lo que nos une pues los que nos hemos acercado a ese al ecumenismo y a la diversidad sabemos que muchas veces lo esencial o lo que se considera esencial es lo que divide entonces la pregunta mía va en esa línea será necesario ir discutiendo ese carácter esencial esencialista del cristianismo y pensar más en el carácter contingencial accidental de la producción de las formas de fe de las diferentes espiritualidades por ahí va mi pregunta muy bien muchas gracias una última pregunta no olvidemos que hay un público de onda uned que está escuchando y está atento al desarrollo de esta actividad académica uno de ellos Luis plantea la siguiente pregunta la iglesia católica es una estructura de poder es por eso que se opone a una renovación desde el estilo propio del Jesús histórico bien seguidamente le vamos a dar la palabra en primer lugar a don Pablo y después las personas Fray Víctor y Miguel Guzmán y Miguel Picado estarán completando si es necesario para que el público quede satisfecho con sus respectivas preguntas la palabra a don Pablo Richard la primera pregunta me llegó muy al corazón porque yo creo que uno de los grandes pecados de occidente cristiano yo pienso ha sido justamente el antisemitismo es uno de los grandes crímenes de la humanidad no solamente el holocausto sino el antisemitismo en todas sus formas por eso que yo dedico un largo capítulo en mi libro al antisemitismo de la cristiandad del siglo cuarto y quinto que ha salido un libro que yo siento en la bibliografía que se los recomiendo leer la cristiandad fue antisemita profundamente antisemita la quema de sinagogas fue espantosa incluso los bárbaros teodorico fue más abierto a los judíos que a la misma cristiandad los mismos bárbaros invasores entonces hoy día incluso nosotros ni hablamos siquiera de antiguo y nuevo testamento ¿por qué? se habla del primer y segundo testamento de alguna forma pero de relegar lo que se llama antiguo testamento como algo antiguo cuando Jesús lo que quiso hacer fue una reforma de la religión judía ese fue su programa él no se predicó a sí mismo ni predicó una iglesia ni pensó en fundar una iglesia eso fue naciendo ya dentro del movimiento de Jesús y gracias a Dios nació pero entonces uno de los grandes herejes que realmente yo creo que fue Marción justamente que decía que había dos dioses el dios judío que era perverso y el dios cristiano que era el verdadero y por eso él tachó el antiguo testamento de un viaje y del nuevo testamento dejó solo a Pablo y a Lucas menos los dos primeros capítulos entonces pienso que esa relación cristianismo-judaísmo es fundamental para entender al Jesús histórico los primeros siglos del cristianismo el antisemitismo destruye totalmente puede destruir totalmente nuestra teología después concepto de iglesia yo en primer lugar yo digo yo no quise estudiar una historia de la iglesia y definir hoy día iglesia me parece a mí muy difícil porque el mismo Jesús como digo no se predicó a sí mismo predicó el reino de Dios yo creo que la primera primera pregunta para responder a la segunda que es la iglesia es el reino de Dios donde está el reino de Dios hoy día y creo que tenemos fundamentos suficientes para decir hoy día por donde pasa el reino y por donde no pasa de ahí entremos ya a una definición de que es la iglesia yo siempre digo que la iglesia no existe lo que existe son modelos diferentes de iglesia más rápido no lo del gnosticismo hay que estudiarlo en una perspectiva fuertemente histórica ya el gnosticismo moderno es muy diferente en todo caso los textos alguien hablaba por ahí de Qumran de Nakhamadi esa gran biblioteca que se descubrió en 1948 ha cambiado mucho la perspectiva de los orígenes del cristianismo una vez cuando estaba en Roma en el bíblico Ignacio de la Potterique fue uno de mis profesores él dio una clase sobre una anécdota pero que a mí me dice muchas cosas dice dio una clase sobre las diferencias entre los cuatro evangelios no hay un evangelio hay uno según Marco según Lucas según Mateo según Juan y empezó a mostrar las diferencias y contradicciones y a un alumno le bajó un pánico y una angustia tremenda y le dijo pero profesor dice si los cuatro evangelios son totalmente muy diferentes no total muy diferentes incluso contradictorios ¿cuál de los cuatro debo predicar? ¿cuál fue la respuesta? ¡ninguno! ¡el suyo! o sea realmente no tenemos que tenemos que en fin no se trata ya saben lo que yo quería decir ¿no es cierto? el asunto este ¿no es cierto? que de la resurrección del Jesús histórico este yo cito en mi libro largamente a Celso un pagano que le criticó mucho el cristianismo y que dice algo extraordinario dice ¿cómo entender que Jesús murió en la cruz? que el padre de Dios que era amor dejara a su hijo morir en la cruz dice él segunda crítica que hace Celso al cristianismo ¿cómo es posible si Jesús resucitó? no se presentó a Pilatos a Herodes al senado romano y dijo me mataron pero aquí estoy ¿no es cierto? vivo justamente ahí se muestra el Jesús histórico el Jesús histórico asumió ¿no? su ideal del reino asumió todo su mensaje que lo llevaba a la crucifixión como los miles de personas que crucificaban porque no quiso renunciar a su plena humanidad él pudo perfectamente bajar de la cruz ¿no? no quiso pudo pero no quiso porque él fue fiel a su humanidad incluso en la resurrección ¿no? ¿por qué Jesús no se presentó ante multitudes apenas se presentó como dice Celso a una mujer histérica ya un pecador de Galilea que no tiene ningún valor ¿no? así dice Celso ¿no? entonces él quiso ser fiel a su plena humanidad incluso después de la resurrección ¿no? ahora cómo discernir los textos ¿no? es la vida cristiana ¿no? los grandes hermeneutas del cristianismo han sido los mártires los mártires la vida cristiana es la que va discerniendo ¿no es cierto? los textos bueno, yo hasta ahí me quedo por favor ¿algunos de los Ray Víctor? tal vez para hacer una aclaración al muchacho que preguntó que decía que Pablo y yo diferíamos no diferimos en la posibilidad de hacer una reconstrucción histórica de Jesús de hecho los dos mantenemos eso diferimos en otra cuestión si a partir de esa reconstrucción histórica de Jesús podemos hacer una teología que hable del Cristo son dos cosas diferentes en cuanto a cómo poder reconstruir a Jesús se utilizan por lo general los criterios de la historicidad que son los criterios de la historiografía con lo cual quiere decir que se hace una evaluación de los textos en donde tenemos información disponible para determinar qué información es probable y a partir de esa información poder hacer una reconstrucción aquí el gran problema que tengo yo es que el material siempre es disperso es decir no tenemos un eje conductor que nos permite decir una cosa fue primera otra cosa fue después entonces lo que hacemos son generalizaciones esa es nuestra limitación al construir el Jesús histórico que puede ser cercano o no pero siempre es una generalización y es siempre hipotético y el problema es que hay muchísimas reconstrucciones si uno leyera a los autores modernos a los más los más famosos bueno cada uno tiene una interpretación diferente de Jesús todos estamos de acuerdo en una cosa eso sí hay que explicar por qué Jesús fue condenado en la cruz ese es un criterio fundamental no puede ser un Jesús pasivo un Jesús que no tuviera un compromiso político que no fuera entendido su ministerio profeta desde una perspectiva política que dejara fuertemente en crisis a la aristocracia sacerdotal de Jerusalén y que el imperio romano lo considerara también un peligro sin embargo hay muchas formas también de entender a Jesús desde un mago un predicador de sabiduría un profeta escatológico etcétera son muchísimas las formas por eso es que yo mantengo de que no es posible hacer una cristología desde eso sin embargo es muy importante para la tarea exegética y para entender también el proceso de creación de la tradición cristiana la tradición evangélica entender los orígenes es decir quien era este Jesús yo creo que siempre vamos a estar luchando con esa pregunta y esto visto de un hombre de fe porque el misterio de la humanidad de Jesús es eso es un misterio es una manifestación de Dios en la historia no en el sentido de entender misterio como algo esotérico verdad sino que como un acontecimiento soteriológico muchas veces se nos escapan muchas aristas lo importante creo yo aquí es tratar de ser fiel a esos principios que Jesús nos manifestó en su propia vida en sus opciones para poder reactualizarlos repensarlos reinterpretarlos y también porque no para hacernos distintas preguntas y para abrir un enorme diálogo y una gran yo creo que que el espíritu se manifiesta sobre todo en la polémica una iglesia totalmente uniformada y con un único pensamiento ciertamente no es un reflejo del movimiento que inició Jesús porque desde el mismo Nuevo Testamento desde cualquier narración evangélica Jesús siempre creó polémica porque Dios crea polémica no nos deja quietos nos empuja a hacer algo más muy bien yo quiero decir don Miguel Picado una palabrita nada más es que no hay que hacerse demasiadas ilusiones con las posibilidades del método histórico crítico yo soy de historiador de formación pero siempre está la interpretación de nosotros Francisco Morazán seguirá siendo por siempre un gran héroe para los hondureños para muchos costarricenses fue un gran pillo ahí estará siempre discutido Juanito Moraz nuestro héroe nacional hay quienes lo abominan entonces no hacerse grandes ilusiones con el método histórico crítico que nos permite conocer a Jesús sin embargo permite ciertos aspectos sobre todo afirmar que es una persona en historia real parte del misterio de la encarnación implica que siempre será discutido su persona como cualquier otro ser o cualquier otro personaje de nuestra humanidad en cambio más que tratar de averiguar que exactamente cómo fue Jesús cosa que como se ha dicho aquí es imposible si tenemos muchos elementos para entender el sentido de su vida de su predicación y de su muerte ahí es donde podemos encontrar aproximarnos realmente al Jesús por eso no son tan preocupantes las divergencias que uno mismo que se encuentran en los mismos textos canónicos la iglesia nunca se empeñó en hacer un solo evangelio juntando los cuatro eso nunca le interesó más bien admite las diferencias sí, sí Tassiano lo intentó y pero nadie le hizo caso sí la pluralidad es importante y el futuro de la iglesia pasa por reconocernos plurales distintos los cristianos y poder sentarnos en la misma mesa incluso en la mesa eucarística sabiendo que tenemos diferencias y un aporte importante de este libro es recortarnos de manera muy fuerte muy viva que se vale ser diferente dentro de la iglesia que caben varias ortodoxias la palabra ortodoxia a mí no me parece tan mala caben varias éticas teológicas también ahora había una pregunta ahí medio angustiada sobre estas cosas sí, también valen varias posiciones teológicas con respecto a problemas muy importantes y si hay una herencia negativa de Vaticano primero de Trento y de otros concilios para atrás es el empeño que obedece más a las necesidades de los imperios que del evangelio de ponernos a todos en el mismo carril bien señores solamente hemos llegado al final solamente nos resta agradecer en primer lugar a la escuela de ciencias sociales que nos brinda este espacio académico para analizar reflexionar discutir obras como tan importante como esta de Pablo Richard agradecer también a los ponentes de esta mesa que han compartido con nosotros sus experiencias sus conocimientos también sus puntos de vista sus enfoques diferentes y agradecerle también a ustedes público en general y a los de Onda Uned que nos están escuchando el haber participado acá en esta actividad tan importante para su vida y para sus reflexiones personales así que muy buenas noches y seguidamente los invitamos a un refrigerio que la escuela de ciencias sociales les brinda muchísimas gracias a todos está muy bien no no este claro ahora se demuestra una sed que la escuela se demuestra la escuela Gracias.